Dana Michelle es una artista con presencia escénica, además que parece como un angelito caído del cielo, inmediatamente se monta al escenario, ¡pah! Captura tu mirada, captura tu atención. Y si a eso le suma su voz, que es sensible, es dulce, te atrapa bien, creo que tiene grandes posibilidades. Yo creo que estamos frente a una niña que tiene un gran futuro en la música y que puede sorprendernos mucho y ser una gran figura musical en este país. Y si sigue con esa dedicación y con esa disciplina que la caracterizan, vamos a estar viéndola volar muy, muy lejos. Dana nos demostró cómo se aprovechan las segundas oportunidades. Su voz es un poema viviente, cada nota es una palabra que nos cuenta cosas. Sin duda, todos sus sueños los va a poder cumplir con el talento, la capacidad que tiene y ese don de gente tan bonito. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin. En cambio no, hoy no. No hay tiempo para explicarte, ni preguntar si Dime lo suficientes, yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás Y las tomes son las cosas importantes. Y las omejo en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí Las docentes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Hay tiempo de explicarte También tenía ya De cosas que contarte Frente a ti De cosas que me arrastran mucho a ti Cosas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy estaré Hoy en cambio no Muchas gracias Gracias a ti Muy bien Bueno, ¿qué tal lo hizo? ¿Les gustó? Divino ¿Qué tal ese vosotros? ¿Cómo se movía? ¿Cómo se expresaba? Divino ¿A qué equipo se va a unir Dana? Pues yo creo que hace peda ¿Tú, Juani? Creo que... Gacy ¿Jose? Síntec No, pero esto está muy variado Es que es difícil escoger En este momento Los entrenadores están haciendo Todo lo posible Por conquistar sus corazones Entonces prepárense Porque la decisión No está fácil Ay, mi Dana Qué bárbara Qué manera de elevarte De llevar tu talento A un nivel increíble Sonoro Y nos tienes encantados A los tres Vamos a ver Si tanto la querías Si tanto la amas Si tanto te gusta ¿Para qué? ¿Para qué la sacaste? ¿Para qué la sacaste? ¿Por qué la dejaste ir? Buena pregunta, Greicy Gracias Hay historias que son De Danzón y de Arrafán Son circunstancias de la vida Son circunstancias Dana Ay, no De verdad Qué presentación Qué canción tan espectacular Qué reto tan grande Interpretar una canción De Laura Pausini Pero te luce Tienes todo el talento Para hacerlo Yo no quiero prometerte nada Porque prometer cosas Pues es un poco complejo Pero me encantaría De verdad Disfrutarte Igual en cualquiera De los equipos Que decidas hoy Continuar Vas a brillar Porque tu luz es tuya Y donde sea que estés Con quien sea que estés Vas a brillar Pero me encantaría Que estuvieras aquí Me encantaría Me encanta lo que se De verdad Felicitación Por esa presentación Con hermosa Gracias A esto se pega Es muy impresionante Lo que está pasando contigo Desde que te postulaste A rescates Algo tuvo que hacer Muy bien Alex ¿Por qué? Porque has crecido impresionante Te has especializado En voces muy importantes Y muy destacadas De nuestra música latina Ya pasaste por Mojito Light Ya pasaste por Aitana Ya pasaste por Hash Y ahora nos traes A Laura Pausini No Por Dios Qué impresionante Lo que estás haciendo Qué bueno que estés En los rescates Qué bueno que estés aquí Tu voz es inmensa Me haría muy feliz Que estuvieras en el equipo Eres el modelo De lo que debe pasar En La Voz Kids El crecimiento El progreso La superación La excelencia Felicitaciones Te quiero conmigo Bravo Dana Bueno Dana Eres la primera De esta noche La primera de seis Participantes Tienes la ventaja Porque Todos tienen cupos Así que ya los oíste Tú nos vas a decir A qué equipo Quieres volver Y decide ya Quieres ser rápido Para que no duela Decide ya Dios mío Dana Dana Mírame Ya misma Dana mírame Yo me voy con Yo me voy con Gracias 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 Bienvenida a mi equipo Vas a seguir brillando Porque eres brillante Eres hermosa Eres talentosa Y además de lo que va a suceder aquí En tu camino Van a pasar cosas maravillosas Gracias por elegirme De verdad De verdad Me siento privilegiada Señoras y señores Ahora Dana Pertenece Al equipo de Crazy Y Tearán Y 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 CC por Antarctica Films Argentina